El día de hoy por la tarde empezamos con talleres precongreso y estamos organizando el octavo congreso nacional sobre medicina de urgencias que se va a llevar a cabo en las instalaciones de Folidein de Boca del Río. Forma parte de la primera generación de urgencias en el país y hasta el momento existimos 4.000, 4.200 médicos especialistas en urgencias. Quiere decir que el 40% de los médicos que elaboran en la sala de urgencias no son especialistas en urgencias. Son desde médicos generales, médicos familiares, internistas o cirujanos o de otra especialidad, tenemos hasta dermatólogos que están laborando en urgencias.